Sale pues grabando en las cámaras de mi compa Paco Sus compas de Grupo Nueva Sensación Esto Sony dice Muchos me dudaban, no creían en lo que hacía Pero a mi nadie me pudo evitar Un sueño en la mente trabajando día y noche Y no pienso en lo que me diga la gente Ni confío de mi propio sombre Y es que pasan muchas cosas Menos gente, menos problemas Mucho tiempo levanta y ambos El hambre bien lo aguantamos Y ahora en buenos restaurantes como Y todo lo que yo tengo Con mucho esfuerzo lo he logrado Y no me olvido de donde vengo Fendi, gush y perragamo Y es lo que siempre portamos En el rodeo drive y nos conoce Aunque muchos lucos tenemos No se me sube el dinero Los pies bien plantados en el suelo Estamos haciendo historia Pero no olvido las vueltas de la vida Se sorprende cuando nos miran Y ahora esos que dudaron nada Dicen que me admiran Poco a poco subí escalones Súperé los criticones Hoy me encuentro entre los patrones El equipo bien formado Traigo gente que me da respaldo Y el respeto nunca me ha faltado No trabajamos en los chuecos Yo solo calo derecho No ocupamos andar enredados Los que me conocen saben que soy de palabras Soy tranquilo pero no tolero ratas Bien agradecido con mi gente Mi familia ya saben que aquel apoyo Se les brinda No le tengo miedo a nadie Ni a nada porque al cabo Al fin se te toca, te toca Seguiremos negociando Mi cuenta de banco sigue creciendo Ya me despido mis amigos Por las calles me verán pasear tranquilo